En este momento en el que la enfermedad de COVID se encuentra bastante desarrollada en nuestro territorio, va a conllevar precisamente a un incremento en la cantidad de casos de coronavirus y en las complicaciones que esto puede llegar a tener en nuestro territorio. Queremos que la población comprenda cómo las diferentes calles, cómo los diferentes lugares, plazas, centros se encuentran saturados. Se pongan a pensar que el incremento en la exposición puede llegar a tocar la familia de cada uno de nosotros y sobre todo que nos pongamos a pensar que el sistema de salud está de lleno, está enfocado a atenderlos, pero que no puede tener la capacidad de poder atender a todos los salvadoreños en un mismo momento del tiempo. Necesitamos el compromiso de todos los sectores de la población y también el compromiso de los sectores que se están encargando de manera articulada y evidente de generar desinformación y de generar una crisis sanitaria que va a costar la vida de muchos salvadoreños. Gracias por ver el video.